Yo te voy a poner a gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 F, R, D, K, I'm a movie, I should be on replay Yo te voy a poner a gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 F, R, D, K, I'm a movie, I should be on replay